Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racotoroncha, vuestra tertulia de boloncesto. Hoy es el sexagésimo programa que hacemos semanalmente, así que buena cifra, el programa número 60, a par de las entrevistas que hemos estado haciendo. Y ya estáis viendo aquí por pantalla a un grandísimo invitado, pero antes, como siempre, vamos a presentar a los contertulios del programa, que son Miguel Domènech y Raúl Rodenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, del chill, tranquilito, festivo. Sí, lunes a ir tranquilo, por primera vez en toda la temporada prácticamente, ¿no? Bueno, hay mucho básquet, ¿eh? Ha habido mucho básquet que procesar este fin de semana. Hay una resaca festiva y de baloncesto que, bueno, creo que todos encantados con ello, ¿no? Y aprovechando de la resaca festiva de la victoria ayer de Valencia Basket, tenemos ayer al que puso voz, al narrador que puso voz, a la victoria de Valencia Basket, ayer en Vitoria, que es Fran Fermoso. Bienvenido y, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros y, nada, oye, qué buena victoria ayer, ¿eh? Partido complicado, ¿eh? Fue toda una montaña rusa. Si quieres, para empezar, ya que ayer estuviste narrando el partido y estuviste allí en Vitoria, ¿cómo viste a Valencia en el partido ayer? Un partido que parecía que se las prometía muy felices, pero que se fue complicando. Y luego también un poco el resumen de lo que ha ido siendo la temporada de Valencia. Bueno, lo primero que me vais a permitir es, sé que hay un gran Le Plata detrás y Chechu Mulero y Peñarroya tienen muy buen equipo de los que tirar, pero si no, ya sabéis, estoy preparado, chavales. Estoy preparado. Por si hiciera falta Chechu, Joan, tenéis aquí un escolta, mira, como Prepelic, con un acierto un poquito más bajo, seguramente, pero no gasto ni en camisetas, estoy ya preparado, chavales. Tengo también la suplente aquí, la suplente hace ya 15 años, yo creo, pero bueno. ¿Esa de qué temporada? ¿Esa es de la EuroCamp? La de la EuroCamp. La de la EuroCamp, no, esta es más reciente, Joan. La de detrás, ¿no? La de detrás es 2011-2012. Bueno, esta morada, no, yo creo que esta morada tiene que ser anterior, ¿eh? No, esa es la última temporada de Nando de Colo y de Claver, antes de, estaba, bueno, Nick Cameron Medley, bueno, y de equipo que ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo. Bueno, antes de seguir alimentando los rumores y sobre si soy tal o de cuál equipo, son regalos que me hacen amigos y, oye, soy todo un coleccionista de camisetas, así que los acepto encantados y es un placer tener el armario llenado de fricadas como esta. Oye, nada, sobre la temporada, la verdad es que es marcada por las sesiones, eso es evidente. Yo creo que partíais con una plantilla muy, muy profunda y eso es lo que le ha permitido al equipo, a pesar de todas esas sesiones, seguir compitiendo a muy buen nivel, tanto en EuroCamp como en Liga. Un poco menos en Copa, que yo creo que quizás fue la gran decepción hasta el momento, ¿no? Pero, la verdad es que el equipo está sacando los partidos adelante y ayer me decía Guille, ¿no?, del departamento de prensa, que era la primera vez desde, espera, ahí se escuchó, sí, perdón. Voy a cerrar, quitar el WhatsApp, que es lo que ha sonado. Ahí está, quito WhatsApp. Pues mira, ya que me lo recuerdas, creo que también lo voy a hacer. Efectivamente. Desde la 2002-2003, desde hace 20 años prácticamente, que no ganabais en campos de Madrid, Barça y Basconia en la misma temporada, pues yo creo que eso mide un poco cuál es el potencial del equipo. Otra historia es que se haya pinchado contra equipos supuestamente inferiores, pero creo que el equipo, al final esto se trata de llegar muy bien a los momentos críticos de la temporada y eso se va a ver esta semana, sobre todo en un formato de EuroCup tan atractivo y tan criticado a la vez, tan atractivo sobre todo para el espectador y para los equipos pequeños, pero sí que es verdad que me han llegado muchas críticas de los equipos que son, bueno, los que tienen factor cancha, como diciendo, pues, toda la temporada peleando para que en un partido ese factor cancha pueda desaparecer y puedas quedar eliminado, pero yo creo que es muy buena idea de la EuroCup. En resumen, vamos a ver ahora qué nivel ofrece el equipo en estos dos meses, porque es verdad que jugadores como Dmitrijevic, Prepelic obviamente fuera, pero Dmitrijevic, Víctor Claver, son jugadores que deben ser importantes y no están bien físicamente todavía o no al 100%. Sam van Rossom, no lo sé, no me gustaría, evidentemente, si fuera aficionado a Taroncha, que el equipo no llegara al 100% en estos momentos, pero creo que hay talento y nivel físico y plantilla para competir a partir de ahora, que es cuando cuentan los resultados. Sí, y en cuanto al partido de ayer, ¿qué destacarías o qué supuso también por parte de Basconia? Pero esa distancia de 20 puntos que llegó a tener Valencia, más o menos, al tercer, cuarto, que sí que hubo un bajón, ¿fue un bajón físico debido también a la fortaleza física que en este caso demostró Basconia? ¿O también un poco las irregulares de que Iván Peñarro ya no ha encontrado su quinteto y más con la entrada de Haaland, ahora recientemente? Sí, evidentemente que la ausencia de Preplich, el mejor anotador del equipo, encima en una posición tan crítica, un tipo de tirador, ¿verdad? Tanto capaz de generar sus propios tiros como capaz de aprovechar situaciones de spot-up, es una baja fundamental y Haaland es que encima no es el mismo perfil, porque no es sencillo en el mercado, en el mes de abril, encontrar un jugador de esa dimensión, pues casi élite continental y con el mismo rol. Pero bueno, al final entiendo que fichas dentro de lo que hay disponible. Pero ayer me gustó sobre todo el ser capaz en esa batalla de ajedrez de grandes contra pequeños, que ellos, Joan Peñarro ya lo viera claro, cómo tenía que hacer daño. Encima es que la plantilla de Valencia Basket hace que tengas dos cincos muy grandes, como Toby y Dublovich, que te abren a la vez la cancha y te amenazan desde 6'75", y eso lo tienen muy poquitos equipos o casi ninguno. Cuando tú vas repasando, dices, ¿quiénes tienen tipos de 2'07", 2'08 para arriba y que te abran la cancha de esa manera? Yo creo muy poquitos equipos en toda Europa. Y ellos lo vieron muy bien, encima con 3'es muy altos, incluso con 2'es muy altos. Hay momentos donde Peñarro ya ayer mete a Josep Puerto en el 2, con López Arosti, con dos grandes, o incluso con un triple poste, y eso me gustó mucho, porque al final también Vasconia se ahoga físicamente, no solo por ritmos de partido o por profundidad de plantilla, sino también por lo que propone Joan Peñarro ya. Y eso me gustó mucho, es verdad que el equipo fue irregular porque todavía no ha encontrado consistencia, y eso es lo que tiene que demostrar a partir de ahora, contra Hamburgo esta semana y las cinco finales que quedan para hacerse con factor cancha en rey off. ¿Miguel? Yo desde fuera, en Valencia yo creo que tenemos un poco, ahora mismo algo nos tiene la mosca detrás de la oreja, ¿no? Hemos ganado, o sea, se han ganado las tres canchas más complicadas de la liga, pero por ejemplo, vienes de dos derrotas en Bilbao y en Sevilla, sin quitar mérito, son canchas que quizás perder es más problemático que perder en otras. ¿Hasta qué punto es de mérito de Valencia o hasta qué punto es que la Liga CB estará mismo en un momento donde no hay partido fácil, y lo de no hay partido fácil no es el típico tópico que nos podemos preparar para salir del paso a la hora de un partido, no, 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 es que están cayendo como moscas, cayó Peña en Burgos, cayó Barça en Zaragoza, tal. Entonces, un poco desde esa visión más general y no tan contaminada de Valencia Vásquez es lo que tenemos nosotros después o como lo estáis viendo. Sí, yo coincido con el análisis, lo hablábamos ayer en la previa, que es verdad que por nombre puedes decir, ¿cómo Valencia Vásquez puede caer en cancha de Betis o en cancha de Bilbao? Pero es que Betis ahora mismo, el nivel de juego que está ofreciendo y el nivel al que están es de equipo para aspirar a play-off, obviamente, no van a llegar nunca a play-off, pero es que estaban desahuciados hace un mes y con un Shannon Evans espectacular el equipo está rindiendo muy bien, hay que ver qué plantilla tiene Betis, han fichado muy bien. Y Bilbao Vásquez, dentro de esas limitaciones presupuestarias, creo que están ofreciendo un gran nivel, se cargaron al Real Madrid la semana pasada, o sea, hay que poner todo en contexto. Pero es cierto que de Valencia Vásquez espero un poquito más. Hay jugadores, insisto, como Neno Dimitrijevic, un mes fuera por proceso vírico, por la lesión de Víctor Claver, que debe ser fundamental. Muchos problemas físicos, Sam Van Rossum, al final Martin Hermansson ha tenido que ser el único base cuando parecía que Valencia Vásquez iba sobrado de bases desde inicio de temporada. Entonces yo creo que, como decía antes, es crítico que todos encuentren apenas una semana, que la temporada pueda acabarse esta semana. Entiendo que deben superar a Hamburgo, pero en cuestión de pocos días, de pocas semanas, que encuentren un nivel de forma que ahora mismo no tienen, porque yo creo que plantilla tienen y entrenador también. Así que el equipo tiene de todo, pero tiene que rendir, que es lo que le exiges. Insisto, hasta ahora la única vara de medir al equipo es la Copa del Rey, que eso sí que nos ha sorprendido a todos en propicio en cuartos. Sí. ¿Raúl? Yo, aprovechando también esa visión que se tiene, y que en este caso seguro que tiene Fran, desde un mundo exterior a Valencia, que aquí también somos muy de fallas y de prenderle fuego a todo, he comentado esa pareja de pivots que tantos problemas pone a equipos rivales, tanto Duby como Tobit, pues son dos jugadores que tienen mano de fuera, que abren mucho las defensas y que por tanto permite encontrar más huecos. Sin embargo, supongo que te harás una idea, pero Fran, si te digo que aquí están siendo de los más criticados esta temporada, ¿cómo te quedas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo esto lo hablo mucho con un crack que tenéis ahí en el club, que es Álvaro Martínez, de prensa, que es un fenómeno y amigo personal. Yo no sé que tiene el agua del levante, pero es cierto que os hace ser muy, muy exigentes, tanto a aficionados como a prensa, y es bueno ser exigente, pero como decía antes, hay que poner las cosas en contexto y no porque lleguen dos derrotas seguidas hay que cargarse a Peñarroya o a ver si jubilamos a Dublovich, que ya va siendo hora. Yo creo que paciencia, lo mejor es que veo paciencia dentro del staff técnico, dentro de la dirección deportiva, entre los jugadores y ayer un poco en Vitoria noté esa paciencia y luego se trasladó a la cancha con mucho acierto y con el partido controlado quitando ahí un tramo donde Vasconia se vino arriba. Entonces, bueno, pues desde aquí yo a mí ni me va ni me viene, pero sí que sugeriría que se tuviera un poco esa calma y de apoyar al equipo y de esperar resultados porque creo que el equipo está bien confeccionado y quizá el único asterisco que le pongo es ver cómo Haaland suple a Prepelic porque son dos jugadores diferentes y todavía no ha terminado de arrancar Haaland y yo no tengo muy claro que sea un jugador que pueda llegar a la dimensión de Prepelic, sobre todo sin pretemporada, sin rodaje. Viene de meter 20 puntos en Grecia, pero se le está pidiendo ya que compita sin ningún tipo de rodaje, de horas de vuelo previas en la mejor liga de Europa. Sí. Miguel. Sí, no, no, sobre todo lo de Haaland es un reto porque yo creo que ha sido un poco contradictorio porque a lo largo de la temporada aquí en programas, tertulias, incluso Joan Peñarroya en rueda de prensa, nos hemos tirado de los pelos. Peñarroya igual, eso lo tiene más complicado, ¿no? Pero hemos tirado de los pelos pidiendo fichajes, ¿no? En plan de decir, estamos yendo consciente a los partidos y no hay fichajes. Y ahora justo cuando ya habíamos asimilado que pues estando en abril, por ejemplo, porque Haaland, más allá de que pueda ser mejor o que preferís, en abril no estás de pretemporada. En abril o estás o no estás. Claro, el tema de los fichajes, yo te quiero ver desde fuera tú cómo lo percibes. ¿Crees que lo de Valencia este año ha sido un ejercicio de riesgo? ¿Entiendes lo de la alquería? Tú, un periodista que sigues a CB y que creo que puedes hacer un dibujo bastante colectivo de la liga o de verdad piensas que, bueno, pues que ha costado de coger, ¿no? De no fichar. Bueno, yo creo que había jugadores o fichajes de cierto riesgo. Yo no entiendo, porque todavía leía el otro día críticas, pero creo que forman parte de esa ingesta excesiva de agua del levante en ocasiones contaminadas. Críticas a López Arostegui, yo no lo termino de ver. Mi opinión particular, ¿eh? Es un jugador del año 97, es decir, 24 para 25 años, producto nacional en pleno crecimiento. Ha demostrado ya dudas sobre si físicamente él podría rendir y adaptarse a la élite. Yo creo que esas dudas ya están resueltas y es un jugador que va a ser un proyecto de presente y de futuro ya en el club y ayer lo demostró siendo el mejor del equipo contra un equipo de Euroliga y, bueno, porque lo tiene de todo y hasta él se lleva críticas. Neno Dimitrijevic, claro que me parecía un fichaje de riesgo, pero un fichaje muy acertado. Ya venía rumoreándose desde dos años antes con la situación, ahí no quedó nunca claro si había jugado cedido o qué había pasado, pero en todo caso, se sabía que iba a llegar a Valencia, pero también es otro jugador que cuando esté bien físicamente, pues se le va a exigir que rinda un nivel superior a lo que hemos visto. Para mí, si está preparado, todavía en duda la toma de decisiones, si finalmente va a ser más un 1 que un 2, si va a ser un 2 que un 1, pues igual no es tan cuestionable la toma de decisiones y si se le va a pedir más anotación. Pero había esos dos fichajes, por ejemplo, que sí que podías decir, bueno, son incógnitas, pero son apuestas arriesgadas pero acertadas. Otro jugador como Víctor Klaver era un 1 en la quiniela, pero claro, se te lesiona un tipo llamado a ser tan importante, se te lesiona Luis Lavegui, el tema de los bases que hemos hablado, es que no sé, podríamos repasar, pero desde luego de los equipos de arriba es el equipo más castigado por las lesiones y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que al final la competición no te va a dar tregua, llegas a abril-mayo y ahí te juegas el pescado y da igual todas las lesiones y como tú decías, aquí no hay pretemporada que valga. Pero sí, los fichajes a mí me gustaban y yo creo que sin lesiones igual estaríamos hablando de otro Valencia Basket posicionado en otro hueco en la clasificación, quizá entre los dos, tres primeros de manera clara. Otra historia ya si me preguntas, ya que has hablado de la alquería, es la política de cantera. Yo ahí siempre soy muy crítico porque creo, en mi opinión, que con las mejores instalaciones de toda Europa, Valencia Basket debería ir a competir por tener a los mejores jugadores de Europa. Lo cual no significa, venga, voy a fichar a cinco lituanos, a cinco eslovenos y a cinco franceses. Pero sí que Valencia Basket dejara únicamente de apostar por los mejores de España y los mejores de la comunidad valenciana y diera ya el salto que creo que se va a dar y así lo espero. Bueno, pues si hay un proyecto esloveno buenísimo pues que compita para que se formen, insisto, las mejores instalaciones de Europa. Sí, porque estamos viendo la fase de ascenso al Eporo, que es un equipo que viene de Eva al Eplata y ahora en ascenso al Eporo, que ayer ganó a Tizona Burgos. ¿Cómo también estás viendo hoy que ha salido la votación al mejor quinteto joven de ACB? ¿Cómo estás viendo a los más jóvenes de Valencia y también en general a los más jóvenes de la liga? ¿Y quién apostarías un poco por ese quinteto o a quién estás viendo mejor en esta temporada? De los jóvenes de Valencia Basket, a ver, jóvenes hasta qué edad consideramos. Está Pradilla, bueno, en este caso es Pradilla, Guillén Ferrando, que sí que ha tenido más protagonismo ahora y Millán Jiménez, que sí que al final ha tenido menos. De Valencia son esos tres. No hemos mencionado en todo este repaso de la plantilla a Jaime Pradilla cuando hablamos de los fichajes, porque parece que fichas a alguien, bueno, a ver, tal, para completar plantilla. Y Jaime Pradilla, siendo un jugador nacido en este siglo, creo que también es un gran proyecto de presente y de futuro. Un tío que corre la cancha de esa manera y con esa movilidad, con juego de pies que ya no se estila tanto en chavales de veintipocos años. Y me parece que es un acierto pescar ahí. Por eso le pide un poco, igual que sois exigentes con el club, yo soy exigente con la política de cantera para que no solo se intente fijar en jugadores ya más formados como un Jaime Pradilla, todavía por desarrollarse, pero ya con la etapa de formación superada, sino se vaya a potenciar esas generaciones. Y supongo que sabéis que intento seguir todo lo posible los campeonatos de España, Carente, Junio, y visto, hay jugadores de mucho nivel, a Pablo Navarro, a Lucas Marí, creo que era el chaval, eso es, Junio del primer año, y tiene jugadores de mucho nivel. Tú hablabas de las exhibiciones que ha dado Millán Jiménez en el Plata, dominando, y ya llevan varios años sacando muchos jugadores. Pero bueno, yo creo que si no solo se apostara por producto nacional y también se intentara pescar de vez en cuando a lo mejor que haya en Europa, pues creo que se optimizaría mejor esas instalaciones y esos entradores de mucho nivel. Hace bastantes años, esto igual no lo sabéis, pero yo he estado en campamentos de entrenadores de Valencia Basket, yo era entrenador en Getafe y hicimos un acuerdo con Valencia Basket y fui a varios de los campus veraniegos del club y me consta que hay un muy buen nivel de entrenadores. Yo, aquí viene la primera bomba del programa, yo, Fran, tú me has entrenado a mí en un campus. ¿En un campus? Pues no, me parió, esto no me lo esperaba. Bueno, al menos es verdad lo que digo. Sí, 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 lo hice. Lo hice que el nivel de entrenadores en Valencia Basket, los campus de verano especial de Calvestra eran muy grandes. Eso, Calvestra, eso. Pues sí, pues sí, ahí estuvimos. Yo te quería preguntar, Fran, aparte de, pues eso, has comentado ya que has sacado tu faceta de entrenador. Hemos visto por Twitter algún vídeo en el que se, pues bueno, yo creo que Dusko Ivanovic a tu lado se queda corto. No sé si sabes de qué vídeo estamos hablando, pero bueno, seguro que Borja, no sé si lo puede poner. Ahora mismo no, porque no lo tengo, pero sí que recuerdo un poco a Onésimo del fútbol, ponía Álvaro y falta el sonido en ese vídeo porque ese sonido tendría que ser increíble. Pero, no, cuéntanos un poco, ya que nos has comentado lo de, pues eso, tu etapa como entrenador también en los campus de Valencia, pero un poco tu época de entrenador y qué es lo que más destacabas o más te gustaba o por qué surgió eso de entrenar también siendo periodista. Bueno, ese vídeo es un GIF que me hicieron los cabrones de mis jugadores en la última de la temporada que pude entrenar, que fue la 15-16 y bueno, fuimos a jugar un torneo en Mondragón, en País Vasco y bueno, pues hicieron un reportaje ahí en la tele local, tuvimos la suerte de ganar el torneo a un equipo francés y bueno, fue una final con mucha tensión y esa tensión también se trasladó a los banquillos. Bueno, yo me considero, voy a decir, seguir hablando en presente a pesar de que llevo seis años sin entrenar, ¿vale? Me considero un entrenador, bueno, que lo vive mucho, muy apasionado, de palo y zanahoria, evidentemente el momento del GIF es más palo que zanahoria, como podéis imaginar. Desde luego muy, muy centrado y volcado en la técnica individual, en dar libertad a los jugadores, en ataques, ritmos altos de partido y sí que ha puesto, o siempre he creído en un básquet en categorías de formación sin posiciones, de intentar desarrollar jugadores muy versátiles, capaces de jugar del 1 al 5 en cualquier posición, sin sus características físicas así lo permitían. Y como digo, que los jugadores son los que mandan, a los que les tienes que intentar, bueno, pues corregir detalles o intentar enseñar, pero que ellos mismos ya vayan aprendiendo a la carrera, poder ser y con espacios. Y cada vez que veo, sobre todo, la política del Juventud de Badalona, que va mucho en esta línea, o equipos que apuestan, bueno, por esta filosofía, a mí me encanta verlo, porque yo creo que es lo que de verdad le permite desarrollarse a un jugador. No tanto sistemas encorsetados y automatizados y acabar fabricando robots, porque en eso no creo. Eso te da resultados en el presente, pero no forma jugadores para el futuro. Yo creo, Frank, que conforme vas, has dicho que ya seis años sin entrenar, conforme estás contando esto, te están entrando unas ganas de volver a coger la pizarra y el palo y la zanahoria que vamos. Sí, la verdad que lo he entrenado creo que fueron 14 años o 15 y lo he disfrutado muchísimo, pero claro, llevo un momento en el que era incompatible. Yo competía los sábados o los domingos y te tocaba estar pendiente a ver dónde viajo yo ese fin de semana, pues mira, este pasado fin de semana, ¿no? El Vascon y Valencia. Sé que tenía partido en Vitoria y sé que lo tengo a las seis y media. Venga, pues si juegas con un equipo que compite los domingos, a ver cómo te las apañas o adelantas el partido el sábado, llama de teléfono. Los partidos de casa todavía los controlan, los de fuera de casa te toca andar pidiendo favores a los entradas de rivales y eso no es... Sería muy egoísta por mi parte que todo un equipo, sus padres, los rivales estén pendientes de a ver cuándo narra el entrador de tal equipo. No es justo, son etapas y yo lo he disfrutado mucho. Ojalá algún día venga y ojalá pues mi hijo no odie el básquet y pueda a él dándole bastante más zanahoria que palo, pues transmitirle mi pasión por este deporte. Con alguna camiseta de Valencia básquet, ¿no? Algunas de las que tienes ahí para que se vaya también animando, ¿no? Estas le quedan grandes, así que guiño, guiño, si alguien quiere regalar camiseta de niño pequeño, pues son aceptadas. Si ganamos la liga y la narras, va. Eso estaría bien. Yo encantado, yo encantado. Pero mucho pides, ojo, ¿eh? Mucho pides. Es que, claro, tiene que ser algo también especial, ¿no? Volver a ganar la liga, pero bueno, eso, vamos a decir, partido a partido, ¿no? Mejor. Bueno, Raúl, espero que tu recuerdo de ese campus no fuera muy diferente a lo que he contado, porque igual ahora tú llegas y dices, pues yo recuerdo que era un tío que nos obligaba a jugar sistemas cerradísimos y el tío va, vaya broncas y qué zanahoria, qué zanahoria. Venga a dar vueltas ahí, a correr, no, es broma, es broma, es broma. No, guardo muy buen recuerdo, eh, Fran, de verdad. Muy bien, madre de verdad. Yo no llevaba ningún nivel alto, iba ahí a disfrutar y es lo que hice, la verdad. Y bueno, pues esa, digamos, esa relación contigo, cuando empezaste a narrar más, yo iba diciendo, mira, este me ha entrenado a mí. Pues qué memoria la tuya, porque eso sería, yo creo... Pues mira, el año de la camiseta que tenías detrás, creo que era 2012 o así, un año que vino Víctor Faberani al... Víctor Faberani, o sea, que vino al campus y ahí estabas, ahí estabas. Muy bien, hombre, te lo recuerdo. Ya tendrías unos 17 por ahí. Yo tendría, pues, 15, 16. Ah, pensaba que le preguntabas a mí. No, 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 era igual, pero así un poco imberbe, zurdito, que de hecho, zurdito. Y pues nada, así estaba yo, en un campus de verano, en julio, sudando. Joder, podrías decir, Raúl, que la expresión desde el zurdorium... Nació contigo, nació contigo, Raúl. Yo creo, podríamos relacionar zurdorium y carglass, porque a lo mejor es... A lo mejor esa también nació contigo, Raúl, pues. Madre mía, no voy a escuchar una narración ahora otra vez igual, ¿eh? No, claro. Van a ir con copyright. Y también, en tu etapa, claro, ahora de narrador, no sé desde cuánto tiempo llevas en Movistar. Pues yo entré en Movistar Plus en 2009, ya ese verano hice algo de básquet en los diferidos de básquet universitario del March Madness, que ya sabéis que emitimos todo el torneo en verano, aunque sea juegue en marzo. Y ahí empecé a hacer mis pinitos de narración, luego ya continué con diferidos NBA y me incorporo a las noches NBA en la 13-14. Y ya luego en 2015 con ACB y 2013 también con Euroliga, así que bueno, un poco narración en directo, 2013 más o menos. Un poquito de todo. Y también continúas estando en NBA, ¿no? Por las noches. Sí, sí, sí. Tengo hoy a las 2 y media de la mañana tengo Luka, Donchich, bueno, miento. Dallas y Luka, Donchich contra Utah Jazz. Cuando vi el partido dije, qué bien, Donchich. Y no, pues va a ser que no. Y Branson. Yo te tengo que decir, Frank, que una de tus narraciones es de las que más he visto y escuchado, porque, claro, narraste los 60 del último partido de Kobe. Entonces, tío, tu voz ese momento se va a acompañar siempre. Pensaba que iba a ser la del robo con el hombro de Guillem Vives, pero no, veo que no ha sido esa su narración más escuchada. No, no, no. Un saludo a todos los haters taronchas. Algunos quedan por ahí todavía. Hay alguno, hay alguno. Es bueno que la gente tenga memoria, es bueno. Cultivar la memoria es sano. Están controlados, ¿eh? Están controlados. Sabemos quién es eso. Pero no recuerdo yo ese robo con el hombro, ¿no? Que no lo recuerdas, madre mía, pues ya te lo recordarán varios. Tercer partido de cuartos de final contra el Basconia. Pierre y Henry Guillem Vives, situación final. Y hay una falta que tardamos en repetir 3 minutos y 50 segundos. Tardamos, por desgracia, en dar esa rete. Y entonces son casi 4 minutos donde no podemos contar lo que ha sucedido, más que la reacción en directo. Y la reacción en directo, desde nuestro prisma, parecía que le había robado la bola con el hombro Pierre y Henry a Guillem Vives. Y no. Fue al revés, claro. Fue con un contacto, pues creo que ilegal, ¿no? Sí, ¿no? Fue así, ¿no? Fue de... No, fue de Vives a Henry. Te vives a Henry. Claro, claro, ya me he liado. Es que como ayer me atizó uno por Twitter, claro, claro, los haters son basconistas, no son... En este caso sí. Ya me lío, ya para los haters yo ya me pierdo, macho. No, si estábamos en la fonteta nosotros, fue el primer partido... No, fue el tercer partido... No, no, digo, el primer partido que podíamos ir a la fonteta, creo. Yo creo que fue el primero, ¿no? El de la polémica fue el primero. Ah, y luego fuimos a Vitoria. Pues igual te has rastado. Sí, en Vitoria cayó de 20 y luego... Es verdad, tienes toda la razón. El primero que fuimos a ver, es verdad. Es verdad, ese lo fuimos a ver. Roba Vives, Roba Vives, que luego en la red PSV, pues que más que posible, con más que posible falta. Pero en directo parecía que se había contactado con el hombro. Y entonces, pues creo que vine a decir en el directo algo así, que parece que la roba con el hombro. Y no, no, lo que hace es meterle una embestida y hacer el genro importante. Claro, alguno, si algún basconista escucha vuestro programa, diga, ah, ahora entiendo lo de la camiseta. Claro, claro. Estaba montado, ¿eh? Seguro que habrá algún podcast de Baskonia que también tendrá camisetas de Baskonia, así que no se preocupe. Lo tengo del Amaro Dom, esa es buena. Esa es buena. Esa es la batalla. Uf. Para un, bueno, es alguien de los Lakers, reconocido como Miguel, a partir de este año ya no lo sé, porque, pero bueno, el Amaro Dom no tiene su buen recuerdo. Hombre, son jugadores, bueno, para bien o para mal, legendarios que vienen a la ACV y les digo, yo me he hecho que hacer con esa camiseta. Y fui aprovechando un viaje a un partido de Euroliga de Baskonia, pues me hice con una para mí y otra para un par de amigos de encargo que me habían pedido. Y el partido fue aquí en la Fonteta. Es lo que iba a decir, sí, sí. Yo creo que uno de los pocos partidos que juega el Amaro Dom en la ACV es aquí, uno de ellos en la Fonteta. Y yo recuerdo verlo ahí en directo y dije, hostia. Estaban ya abiertos los garitos esos de la zona de las artes y las ciencias, estos estaban ya... ¿O los abrió él? O sea, yo se abrió y los cerró, yo creo. Yo creo que los cerró. Hostia, yo la verdad me dio pena en aquel partido. O sea, me dio pena porque dices, joder, yo te he visto salir de ese banquillo con los Lakers a revolver cada partido. Tenía igual de base que de cinco y, tío, es una pena. Es que esos declines... Yo creo que él hizo la primera entrevista que le hicieron en castellano y el tipo, recuerdo que me, no sé, me llegó al alma porque me vino a decir que él ya estaba recuperado y que él había vuelto a vivir y tal. Y dices, joder, sí que suena honesto. Y no, no. Finalmente no fue así, ¿no? No, no, no. Era irrecuperable. Yo, Fran, te quería hacer una pregunta. Sobre algún partido más que digas de haber narrado, sobre todo en Valencia, que digas una narración, algo que no se te haya olvidado. Más allá de aquello de Vives, que bueno, yo creo que te recordará más por Vitoria, pero bueno, es un recuerdo general. Recuerdo también ahí una eliminación del Barça, ¿no? De Barçocas ahí. Eso fue un tercer partido. El triple de Renfro. El triple de Renfro. Uf, claro, es que ese triple da la Liga a Valencia. Media Liga. Ah, mira, claro, es que es ese año. Claro, pues yo hago ese partido, le hace la corbata y el tiro ahí a Renfro y queda eliminado el Barça y luego pasáis a semis. Claro, sí, recuerdo ese partido. Pero es verdad que finales vuestras, claro, yo antes no narraba yo tantas finales. Entonces, serían un poco los partidos que recuerdo. Con perdón. No me salas de ninguno. Que con perdón también que finales ACB, pues tenemos. Claro, claro. No habéis jugado tantas. Pero bueno, de Copas sí que ha habido alguna o de Supercopas. Yo te recuerdo una grabación muy buena. El primer partido de las semifinales del año de la Liga. El partido de San Emeterio en el Buesa. La antideportiva. Desastre a Larkin aquella. Con Consito Alonso braceando. Y Hanga venía de ser el mejor defensor del año. Eso fue espectacular. Sebasconia, claro, siempre rememorábamos la Liga, ¿no? Y es que Sebasconia era tremendo. Con Larkin, con Bubois, con Toco Senguella, con Boitman. Ricky Ledo. Ricardo Julio, que me acuerdo. Mira, de la agarración, claro. Por eso, Ricardo Julio. Es verdad. Es cierto. Andrea Barmiani estaba en esa temporada. Nos comentan por el chat. Barmiani no es anterior a Ricky Lido. Barmiani estuvo, creo, en 2014 o 2015. Y Ricky Lido es posterior, ¿no? Sí. Ricky Lido es de la 16-17. Ya mitad temporada. Ah, pero esa temporada y no jugó al playoff. Ostras, pues aquí hay gente que tiene mucha más memoria que nosotros. Sí, sí, sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, porque entre lesiones y que el rendimiento fue bastante bueno. Sí, bueno. Que de hecho, otro que prometía era Chase Badinger, que también estaba en ese equipo. Madre mía. Yo la de Barmiani, perdóname que no me la comprara, pero es que veía que iba a ser un sinvergüenza. Yo el fichaje de Barmiani no lo vi muy claro. A lo tonto rindió más que la Marodón, ¿sabes? Pero digamos que Barmiani ya llegaba con la etiqueta de sospechoso. Claro, porque tú eres de los Knicks, eso lo sabemos, y él jugó a los Knicks, ¿no? ¿O no? No, 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 yo de pequeñito, de chiquitito, yo era de Utah Jazz, de Stockton y Malone. Ese siempre ha sido mi equipo. Luego ya una vez se retiran estos dos, y sobre todo Jerry Sloan, tristemente fallecido, pues ya deja el banquillo de Utah. Pues ya voy cada año según jugadores. Últimamente me enamoran Jokic y Donchic, ¿a quién no? Así que son los dos jugadores que más me gustan en la NBA. O sea, de los Knicks este año no están para que me guste mucho. No, pero Frank, ni este año, ni... El año pasado... Yo digo que mi primera camiseta NBA fue del gran Latre Lespriguel, a finales de los 90. Qué grande. Y es que el NBA 2... No, el NBA Live 99. Hombre, ahí jugaba, joder. Joder, esos muy jóvenes. Yo empecé con el 95, yo creo que fue el primer NBA Live que tuve ahí. Sí, eran novatos Jason Kidd y Gran Gil. Madre mía, qué maravilloso. Su otro era un pelín, un pelín posterior, pero bueno, que jugar el 99, el NBA Live 99 es reciente, relativamente. Está bien, está bien. También nos estaban comentando por el chat, y así vamos cerrando contigo. José Vicente nos comenta que, buenas tardes, en especial a uno de los mejores narradores de este país, gente de Valencia, por lo menos. Así que te lo decimos. Por aquí no tienes muchos haters, por lo que parece. No pasa nada. Hay que relativizar tanto a los haters como a los lovers, todo en su justa medida. Se agradece y la crítica, mientras sea respetuosa y constructiva, es siempre bienvenida. Y el cariño, pues por supuesto, muy agradecido. Y si quieres, y no te parece mal, despedimos, que sabemos que luego tienes jaleo, así que ha sido un grandísimo placer haber compartido estos minutos. Estás re bienvenido a que vuelvas a estar aquí con nosotros. Y nada, Raúl, Miguel, si queréis alguna cosa más. Yo nada, Fran. Nos emplazamos en las finales, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Está ahí, esa apuesta hecha. Queremos más narraciones, que cuando te volvamos a preguntar, nos digas, pues mira, esa del 2022, esa sería muy buena. Sí, antes cuando habéis hablado de San Emeterio, es uno de los jugadores a los que echas de menos, ¿no? Porque encima con su narrativa, el tipo de jugador que era, el santo y la forma de jugar, que jugaba despacito para que lo pudiéramos degustar bien, ¿no? Para que todos viéramos los movimientos. Y por la derecha. Y sorprendido. Y por la derecha, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Bueno, es un jugador al que se le echa de menos y, oye, pues ojalá siga también su carrera en los banquillos y siempre siga vinculada a este mundo. Que, por cierto, creo que has subido hoy a Maya, a Maya Valdemoro, una charla con San Emeterio justo antes del partido y qué gusto, ¿eh? O sea, da un gozo verlo hablar minutos antes o una hora antes como mucho del partido con una tranquilidad y hablando, pues, de esa transición de las pistas al banquillo que es muy recomendable también. Sí, y este año estamos intentando, bueno, pues hacer cosas diferentes en las previas para que ya desde las 6 y 10 de la tarde, pues haya contenidos interesantes y ayer, pues, teníamos esa charla entre Amaya y San Emme y lo que tú dices, es un cerebro privilegiado. Yo tengo que decir que jugué contra San Emeterio porque los dos somos del 84 y aunque les canta, pero ya sabéis que he formado en Valladolid que es donde yo soy, así que, bueno, tenemos muchos amigos en común y un fenómeno, fue la San Emeterio. ¿Cuántos te hiciste? Mira, lo que pasa es que él no estaba en ese equipo, pero a nosotros, a mi equipo nos atizó el fórum de Valladolid y yo recuerdo los resultados, sobre todo para los que sois aficionados a Canteras, ya sabéis que ahora cuando se llega a la diferencia de 50 puntos, al menos en algunas competiciones, en otras sí que se permite, se cierra acta. Por aquello de no traumatizar a los chavales, pues yo no me traumaticé mucho cuando aquel fórum de Valladolid, si no me equivoco que esa generación que era, no sé si campeona de España o tercera de España, nos ganó 150 a 4 en su casa y 12 a 119 en nuestra casa. Esas fueron las dos palizas, luego obviamente ha habido varios jugadores profesionales de ese fórum de Valladolid, pero ahí no estaba San Emeterio, yo creo que menos mal. No sé si él se incorpora al año siguiente y ya jugamos en años posteriores contra él, pero aquí hay un equipazo. Yo creo que quedan campeones de España, la generación del 83. Si no quedan entre los tres primeros, seguro. Y va, muy traumatizado no quedé, así que al final esto son tonterías. Continuaste con el baloncesto como hemos visto, así que... Claro. Así que nada, que un placer estar con vosotros y ya repetiremos esta charla. La próxima vez me pondré la camiseta de Baskonia para compensar un poco. Perfecto. Muchísimas gracias, Fran. Un placer. Un placer. Muchas gracias, Fran. Hasta luego. Es que no quiero expulsar, poner expulsar. No sé si voy a colgar o me quedo con... ¿Qué hago aquí? Creo que hay un botoncito rojo. Sí, de colgar la llamada, ¿no? Sí. Le doy ahí, ¿no? Ahí. Ahí está. Un abrazo. Un placer. Gracias a todos. Gracias a nuestro. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Oye, si vais a la fonteta, pues ya nos vemos un día en persona. Eso seguro. Eso está garantizado, hombre. Eso. Un abrazo. Un abrazo. A ver, que haga la transición. Vaya gracia, tío. La verdad que un buen rato. Me gusta mucho, tío, cuando... Yo, bueno, no sé si en el chat qué opina de esto. Joder, me gusta mucho cuando hablamos de Valencia con gente de fuera porque nosotros estamos contaminados. Estamos contaminadísimos. Te das cuenta. Y vale que desde dentro habéis más cosas, pero desde fuera tienes a veces más perspectiva. No sé, me gusta. No sé, por ejemplo, llevamos todo el trabajo a Toby y a Dubnevic, en mi opinión, con razones, ambos jugadores para tener críticas. Pero ese contrapunto de tener dos cincos tiradores como una ventaja que igual nosotros no valoramos, pero que entrenadores rivales y gente más colectiva de la liga valora, pues no sé, te hace ver un poco darte más importancia de la que tiene. Es alguien que es, porque él habla en presente, continúa siendo entrenador de baloncesto, ve partidos ya no solo de la CB, sino de la NBA también. Es alguien que está ahí y enseguida te da cuenta y también hablará con entrenadores, con gente de todos los staffs y te das cuenta un poco de que aquí, pues eso, aquí quemamos la falla muy pronto, dos partidos malos somos los peores, dos partidos buenos somos los mejores. Dubnevic hará dos partidazos buenísimos y será Dubnevic y renovación y el busto en la entrada de la nueva fonteta, ¿sabes? y aquí somos, pues eso, como dice el salido del golar, somos falleros, sí, es que tal cual, lo ha dicho Raúl antes, no tenemos perspectiva y aquí enseguida no, pues, tampoco, es como que enseguida nos, entre comillas, nos aburrimos o siempre vemos las mismas pegas de ciertos jugadores, ¿no? y yo, sí, yo, un poco canchino, estoy muy de acuerdo con lo que dice Domene, que esa, esa visión global que nos aporta gente que, pues, que no está viviendo el día a día del equipo, pues a lo mejor con, con la camiseta de aficionado que lo podemos hacer nosotros, pues yo creo que enriquece, enriquece mucho la, pues, la forma de analizar el equipo, la forma de, de ver cómo, cómo se toman determinadas decisiones, yo creo, mira, esto, cualquiera que sea usuario del antiguo foro ACB o que se meta a verlo, como por ejemplo pueda ser mi caso, a mí, por ejemplo, me gusta, aparte de meterme en el foro de Valencia, me gusta ver también lo que opinan distintos equipos y navegas por el foro de otros equipos, veasé Baskonia y en Baskonia hay muchos que piensan que Valencia es una, pues un ejemplo a seguir en, en, pues, tal vez en, bueno, en decisiones que a nosotros, pues, no compartimos y, yo creo que, sí, sí, perdona, 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 no, lo que iba a decir es, ostras, pues, decisiones que desde aquí vemos polémicas o, pues, el simple hecho de que Duby, Tobi, pues, a algunos les gustaría que fueran pivots de piel oscura y de 2,20 y que fueran más fuertes que el vinagre, pues, no hagamos valorar, pues, la faena que hacen o el hecho de apostar por la alquería y no fichar o el hecho de, no sé, son perspectivas distintas y que hay veces que viéndolo con un poco de distancia con un contexto desde fuera y de valorarlo sin ser tu equipo y sin querer que ganes todos los partidos, ¿no? En plan, pues, eso, que aquí siempre pues queremos ganar siempre. Yo, por ejemplo, Tikismikis, que ahora lo habla, ¿no? Dice, porque Amaya Valdemoro decía lo de Xavi López Arostegui que está haciendo un temporadón. Es que yo, y lo hemos comentado antes, no entiendo las críticas a Xavi López Arostegui cuando es un tío que solo lo que estaba fallando entre comillas era su porcentaje de tiro. Está jugando exactamente igual. A ver, mejor ahora, sí, obvio, pero con la misma, con el mismo tipo de defensa, la misma salida de contraataque que lo estaba haciendo durante toda la temporada, lo que pasa es que ahora le entran los tiros de fuera, cosa que no le estaba entrando hasta hace unas semanas. Esa es la diferencia de Xavi López Arostegui. Ahora Xavi López Arostegui, ahora sí este. No, la diferencia es que no le estaban entrando los tiros. Pero como juego, es muy parecido a lo que estaba haciendo a principio de temporada. Pero aquí, si la pelotita entra, es muy bueno. Y si la pelotita falla, es muy malo. Aquí somos así. También os digo que las pelotitas ni entran ni salen por casualidad. Claro. Pero porque también estará mejor físicamente, porque tendrá más confianza, porque, joder, creo que tiene que haber una evolución y se está notando, pero que no es que ha habido un cambio radical y ahora es súper buen jugador y antes es que estaba haciendo mala temporada. Pues eso, hay que relativizar un poco todo. Creo que Arostegui este año, más allá de que es otro jugador afectado por las lesiones, creo que para mí ha tenido un problema y lo voy a dejar en ACB porque en Eurocab los porcentajes no son malos, pero a nivel del tiro de 3, hasta hace 3-4 partidos el porcentaje de la temporada de Arostegui de 3 era de un 22%. Sí, sí. Es que el porcentaje ya no solo bajó para Arostegui porque Arostegui el dato de la temporada pasada de triples era un 39% de acciones. O sea, es una bajada drástica, pero es un dato dramático para cualquier exterior. Y yo creo que evidentemente es otro gallo y hablando de que ha habido a Arostegui, qué gustazo el partido que hizo ayer. Qué gustazo. Por cierto, vamos a recordar el Xavi, Xavi, Xavi. Xavi Lendacari. Eso tiene que ser cántico, por favor. Eso, por favor. Pero es eso, que al final si tú miras las estadísticas, hay una... Claro, si no te entran los tiros con el porcentaje que te estaba entrando durante el último año o tu carrera, pues obviamente hay una pérdida de confianza y no rindes igual. Pero que no hay una diferencia tan grande en los últimos partidos con lo que ha ido haciendo él durante la temporada. Lo que pasa es que no le estaban entrando. Pues eran tiros muy bien seleccionados, estaba subiendo la bola, estaba ayudando a Ferrando en la posición de uno que ayer lo comentaron. Él ha sido base, ha jugado de base y eso se nota en pista. pero es que... Popo, 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 popo... Ah, no. Es que eso... Yo creo que está ahí yo creo que un poco... En parte lo entiendo pero creo que está injustificado. La diferencia que yo creo que es que entran los tiros. Y si hay otro jugador que... Pues a Neno Dimitrijevic que no le estaban entrando en su momento le empiezan a entrar aunque él tiene peor porcentaje de tiro, pues era un jugadorazo increíble porque de tres está tirando espectacular cuando es el mismo jugador. Creo. Pero bueno. Sí. La gente... No, yo creo que Arostegui es eso lo que hemos hablado al final, es acierto y el acierto se trabaja, el acierto se tiene, el acierto en ciertos momentos de temporada de partido pues es algo que se tiene y se paga, ¿no? Porque si Arostegui empieza a acertar o quien te diga quien sea y empieza a subir su rendimiento a partir de ahora pues es un jugador que... pues que va a tener una valoración mucho mayor. Sí, pone por aquí Kiko JSM por ejemplo lo que comenta es que ha dejado de penetrar para chocar contra la defensa, estaba eligiendo mal el ataque y ahora pues a lo mejor está o tirando más de fuera o sabiendo seleccionar mejor. Eso es una buena apreciación de que también yo creo que ahí ha habido una variación por parte de Pañarroya y sobre todo en las últimas semanas de que él está siendo más protagonista subiendo el balón sobre todo ayudando a que no hay base y seleccionando mejor. Pero a nivel de defensa a nivel de salida de contraataque es que está haciendo exactamente lo mismo y yo qué sé. Ahora tendremos que ver la fase final de temporada sin prepelich al lado como rinde pero el partido de ayer es increíble en todos los aspectos es el que te hace estar más cerca de la victoria ¿no? También Germán Son era muy malo y ahora es muy bueno. Es que aquí la gente es muy mala o muy buena no hay punto medio. Yo por coger un poco la analogía que ha hecho Fran el agua por aquí yo no sé si a veces bebemos agua o nos tiramos más a la casalleta y pasa también. No, yo en ese aspecto creo que aunque en Valencia somos peculiares que eso no lo voy a negar porque lo somos creo de verdad que no es algo que pase solo en Valencia de verdad. En todos los sitios se duda de jugadores que no se debería dudar o que por lo menos a nosotros nos parecería incomprensible dudar tal. No sé yo creo que de verdad vamos a en ese aspecto que en Valencia yo creo que sí que tenemos nuestras peculiaridades es cierto pero no solo pasan en Valencia estas cosas y hay sitios donde jugadores y entrenadores que a principio de temporada eran una bendición ahora son un demonio y al revés entonces pues bueno yo creo que eso es un poco que en todas las ciudades llueve que no solo llueve en Valencia y eso es algo que también dentro de la autocrítica que se puede hacer como afición y la pedagogía que podemos intentar hacer desde plataformas como esta creo que también hay que tener en cuenta lo que hay y lo que no hay quiero decir a Lasso en Madrid se le cuestionó antes de ganar la Euroliga y Lasso ya tenía un proyecto hecho a Lasso se le cuestiona ahora en Madrid no a Lasso yo creo que no se le cuestiona como se le ha cuestionado otras veces yo creo que Lasso no no yo creo que este año a Lasso para lo que está pasando creo que la mayoría de las opiniones son bastante benevolas con él pero porque es Pablo Lasso porque se lo ha ganado yo quería bueno haceros una pregunta o si queréis seguimos hablando de tertulia ACB que os apetece más porque es que la ACB está loca es que la de la ACB si queréis un poco brevemente la ACB vale un poco los resultados de esta jornada y lo que se viene sobre todo para Valencia y luego si queréis entramos en en Eurocup que jugamos el miércoles también en la fase de ascenso de Poro y el playoff de Liga Femenina aunque no hay no hay equipo rival por ahora pero bueno podemos hacer un poco que quiero sacar un dato que tengo aquí yo antes de de mover a ese tema por favor que no caigan en el olvido el Unicaja Manresa de Champions de la semana pasada o sea fue un par de un auténtico partidazo que ganó Manresa sobre la bocina espectacular o sea de estos partidos de 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 aplaudir y que te y que te hacen pues crear afición por el baloncesto yo si os soy honesto creo que es el partido de la temporada que más he disfrutado de todo lo que llevamos de temporada yo solo pude ver porque lo comentáis vosotros el último cuarto porque llegué en ese momento es que y al final el partido es que entraba todo de todos los colores increíble lo que pasa que mira al final tiene que ganar uno lo que pasa y el Unicaja después de haber luchado pues se queda sin el premio por ahí gana uno pierde otro pero fue un partidazo increíble y también te da valor lo que es la CB respecto a competiciones europeas Tenerife y Manresa están en la Final Four del Champions League en la Euro Cup hay cuatro equipos españoles Gran Canaria Juventud Valencia y Andorra pero es que Andorra ahora mismo es el colista del ACB y está clasificado como cuarto de su grupo y Andorra a mí todos los equipos de ACB que están en el ajo si quien baje yo creo que todos tenemos motivos para que nos duela pero creo que ahora mismo el que peor pinta de todos es Andorra y sobre todo Oscar Quintana no es una decisión arriesgada también te digo que en esta situación es que ha habido dimisión no es que hayan cambiado a entrenador no, no, no ahora mismo es un marrón claro y ole sus cojones por decirlo mal y pronto de ir ahí a Andorra y coger al equipo porque mañana tienen un partido de Euro Cup más en la situación que estás y tiene mucho que perder sobre todo Oscar Quintana que quizás estaba ya un poco más retirado de esa primera línea y muy poco que ganar eso sí si gana monumento pero está muy complicado porque todos son estados de ánimo lo ha hablado antes Fran hay un Betis que se ha recuperado se ha recuperado entre fichajes es que claro vamos a poner también en contexto lo de Betis porque se perdió el otro día ¿vale? se hizo una primera parte muy mala lo que hemos visto más de un más de una vez pero tiene Ansis Pasechnix perdona por la pronunciación Shannon Evans a Bertans que te hace el destrozo que te hace tiene jugadores a Eulis Baez otra cosa no pero saber jugar a baloncesto sabe en toda su carrera lo ha demostrado tiene gente es que no es el equipo de principio de temporada tampoco lo que pasa que va un poco a racha son equipos que al final son extracomunitarios americanos que sabes a lo que va Shannon Evans el otro día hace un partido un desastre no anota ni en una piscina ayer hace un partidazo increíble son este tipo de jugadores y si te los encuentras en el partido y están motivados pues te pueden ganar y todos los equipos que están en la zona baja todos tienen argumentos de de peso porque Burgos este año ha gastado ha gastado y ha reforzado bajo la cláusula del que estaba siendo entrenador de revelación para ver si le sacaba del ajo tienes a Zaragoza también que Muedra empezó a hacer cambios es un Muedra que de esto sabe y luego pues tiene Sobradoiro que lo que tiene también fue en la Brada pero que fue en la Brada y Obradoiro son equipos donde desde el día uno saben lo que hay no hay sorpresas y son equipos que están acostumbrados a moverse en esos fangos y sobre todo si te entrena ya Moncho Fernández como es el caso de Obradoiro pues creo que no hay mejor seguro de vida que tener lo de Obradoiro que son creo que ya son unos once años que lleva Moncho siempre luchando porque al final por presupuesto por todo lo que lo que hacen y siempre están ahí y siempre se salvan jornadas antes de que finalice la temporada y ahora mismo están en catorce lo que pasa que están a un partido al descenso están todos muy igualados fue en la Brada Obradoiro de Zaragoza están con 10-19 Betis y Burgos con 9-20 y Andorra 8-21 a mí duele ver que Burgos que venía de ser campeón de la Champions League y Andorra clasificados en la Euro Cup como cuartos estén los últimos es duro y Zaragoza con el proyecto que tenían al principio de temporada han salido ahora casi de milagro Andorra es que me vais a permitir igual tirar aquí pero creo que es una quizás la plantilla más creo que menos compensada de la Liga pero es una pederada ya que puede ser mía es un equipo que aunque tenga jugadores con talento tal es un equipo raro construido de formas raras y bueno de Burgos es que Burgos va por el tercer entrenador que queremos es que pero son equipos o sea un poco yo creo que lo que te da esta CB como lección es que por muy bien que estés si no estás bien un año da igual que vengas de ser doble campeón de la Champions da igual que en Euro Cup te hayas instalado como un equipo competitivo si no estás bien ese año no estás fuera y que también tienen que acertar más sus fichajes son más de riesgo porque Manresa este año mira mira dónde está pero hace un año o dos no estaban exactamente igual es decir el año pasado no sé el balance ahora mismo no lo tengo yo yo controlado pero no era lo de este año así que es verdad que confías en un entrenador que ya sabe de esto bastante pero también tienes que tener tu punto de suerte nos acaba de seguir Planeta NBA muchísimas gracias por seguirnos compañeros también de Twitch que os os sigo muchas gracias perdón el sabio luego Valar nos ha hecho una pregunta que es nuestro hombre de datos en el chat el mejor local si no me equivoco está siendo Manresa que Manresa ha perdido dos partidos en casa ¿uno contra Valencia? y Madrid y Madrid y Madrid no, Madrid ¿sí? sí, en Navidad es verdad es verdad es verdad para dar mérito a ese partido de Manresa que ese no lo esperábamos que de ganarlo es que yo creo que el nivel de la liga no es excusa porque desde la perspectiva de Valencia yo creo que es evidente que tendría que haber sacado dos partidos que ha perdido pero creo que el nivel de la liga como ha dicho Fran la mejor la mejor liga de Europa doméstica esto no es casualidad no es casualidad que como decís los dos el Burgos que viene de ganar dos años seguidos la Champions o Andorra que está en clasificado como cuarto de su grupo en Eurocup no es casualidad eso y el nivel de la liga es tan alto que yo creo que tendríamos o sea esas temporadas de de 27-4 de hace no mucho yo creo que eso ha pasado ya de historia porque es que estamos viendo a Madrid Barça Transatlánticos con unas plantillas de de 16-17 jugadores de primerísimo nivel estamos viéndolos como pierden partidos completamente merecidamente y eso yo creo que es a lo que a lo que nos tenemos que a la liga a la que vamos a acostumbrar un poco sí exacto y creo que es una grandísima noticia para el aficionado saber que que un Bilbao-Madrid por ejemplo o un Lugo-Madrid va a ser un partido bonito de ver no a lo mejor este último pero por ejemplo el de la Copa fue un partido súper disfrutón entre equipos si hablamos de presupuesto muy desequilibrados y al final eso es lo que hace generar pues hace mejor una liga y genera genera expectativas y atrae mucho a nuevos aficionados a nuevos patrocinios y pues bueno es una rueda que yo creo que es muy buena noticia que que Betis gane a Valencia que Bilbao gane al Madrid son buenas noticias para la Barça Zaragoza Barça yo siempre creo que aún apreciando esto y que por lo menos hayamos abandonado esos años donde el Barça o el Madrid van con los suplentes y ganaban en cualquier pista no con los suplentes pero podían ir a alguna pista con el freno de mano puesto también te digo que una cosa es quedarte a tomar el aperitivo y luego comer en la mesa grande y comer en la mesa grande es acabar con el monotema o el partidismo que hay en Europa pero fíjate que que hay en final el Barça primero en la Euroliga que aún con los equipos rusos hubiera seguido siendo seguramente primero va con 22-7 de balance ha perdido 7 partidos eso hace años no pasaba pasa que la Euroliga es muy exigente que eso también lo sufrió Valencia el año pasado y aunque la Eurocamp no es tan exigente luego te ha demostrado que en tu grupo 5 equipos eran 5 equipos de muy buen nivel también que eso al final repercute repercute en ACB el tener 2-3 partidos más porque es que este año también ha sido más raro con las bajas por Kobe y con tantos aplazamientos Valencia viene de un mes que ha jugado 12 partidos en 30 días hay que valorar también que el calendario muchas veces es muy exigente y que ahí vas a perder sí o sí partidos el tema es que a lo mejor seleccionas algo pues sí porque contra Betis pues seleccionas un poco el vamos a ver qué pasa y contra estos equipos que se están jugando en la vida pues si sales así pues es una derrota más frecuente estamos muy benévolos creo yo y el miércoles puede cambiar todo es que claro estamos diciendo esto pero tú tienes que ganar sí o sí contra Hamburgo claro que yo creo que llevamos un par de semanas hablando de hábitos competitivos dubliodiconetas y pepas y agua no sé qué y creo que podemos y que creo que tenemos razón hasta cuando estamos criticones igual no podemos estar más benévolos pero ojo por lo del miércoles porque es un partido que me da mucho miedo como ha competido este equipo toda la temporada Hamburgo Hamburgo viene pues que es un equipo que juega a muy alta velocidad y que no va a tener miedo porque a ver es lo que tiene un equipo viene aquí y va a jugar sin esa presión Valencia tiene primer partido en casa con esa presión y te la juegas no va a ser sencillo no va a ser sencillo porque al final ha estado toda la temporada en liga regular y de repente te cambia el formato y ya Fran lo ha comentado lo de la copa ahí está partido un único partido y palmatoria esperemos que no se repita yo confío en que no pero pero habrá que ver habrá que ver comentan por aquí lo del cuádruple empate que también por por Twitter lo han comentado Valencia está empatado con Tenerife Manresa Juventud vale en la tercera posición y es el sexto ¿por qué es? porque aún no se han jugado todos los partidos vale entonces está sexto porque el Vasquet a veras general es el peor de los cuatro cuando se jueguen todos los partidos se clasificará el empate vale Valencia ha ganado todos los partidos excepto el partido fuera de casa contra Juventud vale de ganar los dos a Manresa los dos a Tenerife y uno de los dos a Juventud se hace una clasificación entre los cuatro y y ese es el que queda por arriba vale Valencia tiene creo que todas las papeletas de ser el primero vale en un hipotético cuádruple empate ya está Raúl ¿querías comentar? sí bueno dos cosas la noticia del día el cumpleaños de Sir Domenech por favor un aplauso felicidad se ha quedado parado y todo la cámara ahora ahora y luego la pues ese regalo de cumpleaños ha venido en forma de pues de un follow muy especial que yo creo que no tiene ningún sentido pero ningún sentido y es un tal que creemos que se ha equivocado se ha equivocado seguramente sí pero vamos a darle el valor que tiene de que nos siga que nos siga pues un tal Marc Gasol el chico promete no sé tiene tecosetes tecosetes sí y pues yo que sé pues estábamos nosotros tranquilamente cada uno haciendo su vida y miramos el móvil y ponen Marc Gasol ta seguido y y nada pues así estamos simplemente decir que intentaremos hacer algo para que venga ahora ahora que tenemos el el motivo Marc Gasol al que no seguíamos hasta hoy se ha mandado huevos el contexto para que lo sepáis es que nos ha seguido él primero vale no es que lo hayamos seguido antes no no es que nos ha seguido él no sabemos por qué aún cuando este programa cierre pasearemos por los bares recordando que llegamos a hacer cosas así o sea de verdad y hay que decir que vamos hablar con con Fran Fermoso hoy creo que ya es que top de lo top que no y sobre todo creo que especialmente llevamos bueno vosotros lleváis dos años yo solo uno pero aquí lunes semana tras semana invitando protagonistas para salir del paso sacándote más de conversación un poco para para no hablar nosotros yo me estoy imaginando unas cervezas con margaso en el Gran Kiki de Granada y lugar de culto para quien esté en Granada y quiera comer y quiera comer a ver podríamos ir claro ahora ya pensando podríamos ir a Granada si hay una eliminatoria Granada y Girona y vamos al Gran Kiki pero no cuando acabe en el partido a la salida vamos Granada Granada lo más que tiene pinta bueno falta ver es que cuando recupera adiós perdidos pero Granada tiene pinta de que sube directo y luego pues estudiantes o Girona un año más en Leboro no lo que yo ya estoy imaginando la temporada que viene y eso lo estáis imaginando ya si no al club lo montamos nosotros pero hay que ir a viaje a Granada ya es decir en cuanto suban y este calendario subid vamos y esto que pone Kiko por el chat ojo visitará Mar la alquería para jugar contra los rapaces la temporada que viene yo creo que Mar sube estudiantes igual sí estudiantes es el que veo más difícil pero bueno al final solo suben dos de Leboro así que Granada y estudiantes han estado arriba toda la temporada pero claro jugar un playoff contra Girona y Marc bueno habrá que verlo el partido de ayer de Leplata que ganó Valencia perdona Borja por cerrar el tema el tema Mar Gasol lo más probable es que se haya equivocado y que haya querido seguir a alguien que no somos nosotros pero bueno yo creo la captura está hecha por lo cual eso no nos lo quitan y que podía habernos seguido de ver que tal follow es decir yo me acabo de claro yo me acabo de meter en su Twitter y nos sigue siguiendo chicos así que al momento hoy se coge familia hoy te damos bueno tiraremos fichas y si nos recoge alguna pues yo que sé no voy a decir nada porque ya me caliento y no puede ser para también cerrar el tema de Granada viaje la temporada que viene ya está confirmado que no es el equipo que jugó hace años el CB Granada antiguo que no es el mismo Granada se refundó y que en 12 años se ha pasado de Primera Nacional a Leporo si ascendieran pues sería pues eso en los 12 años o 13 años de Primera Nacional a CB ¿vale? Granada Granada ha sido uno de los míticos no es el Granada de Curtis Borchardt ¿eh? ojo y de Joe Ingalls para los Joe Ingalls correcto yo dicho esto todos estos datos que decimos no son nuestros o sea yo creo que el sabio el bobalar hace más que nosotros aquí que no para de escribir en el chat aportándonos información no no claro luego nos hace memoria pero él es nuestra memoria sí sí o sea es que es lo que digo es que él aporta más que nosotros aquí es como Siri tío es brutal no estás aburrido hombre joder que aquí nos das nos das siempre toda la información en el directo pues tendríamos que tenemos que invitarlo un lunes nos conviene para activarlo pues eso está hecho hombre si él lo acepta eso está hecho nada del nos dice Kiko vale tomaros en serio que Gasol lo sigue ahora mismo ya tenéis con este espacio una responsabilidad de las espaldas no nos ponga responsabilidad por favor ya no podéis decir tanto le ligera eso de X jugador fuera de mi equipo tampoco es que nos cargamos el tier maker o que no no el tier maker ese tiene que hacer sí o sí no hombre vamos eso aquí ha venido aquí ha venido periodistas y tal hacerlo así que eso se va a mantener sí sí no no Kiko con cariño no no hombre claro entendemos entendemos que hay que mantener algo de de eso pero bueno ahí está el ejemplo de la sotana que pasan olímpicamente del respeto del invitado y van igual con ese tono de humor por cierto el programa de Julio Salinas los primeros 20 minutos son son otro nivel y el de Pau Rivas os lo recomiendo también el de Pau Rivas es muy bueno también que fue hace dos semanas y eso demuestra que al igual que nosotros si no tienes idea de baloncesto también puedes hacer un podcast o un programa de radio ¿vale? y que quede bien divertido y vamos y que disfrute todo el mundo en cuanto al partido del de Plata ayer partidazo de los rapaces de los chavales de la alquería y en un partido que empezaron más flojos pero luego llegaron a ir casi 20 puntos de diferencia yo destacaría a un jugador que nos sigue las cosas como son nos sigue aquí la gente que nos sigue o aparece en los programas luego hace grandes partidos Sergio de la Rea Larry hizo ayer un partidazo increíble es un junior de primer año de diciembre del 2005 16 años y hizo 20 y pico puntos luego Millán Jiménez pues cogió el testigo y hizo otro partidazo también de de liga femenina Begoña de Santiago que aquí la entrevistamos ahí te hizo su récord de anotación con 22 puntos creo que es así que la gente que viene pues yo que sé o que nos sigue como Mar Gasol pues pues hará buenos partidos ostras escucha Kiko acaba de poner el objetivo entrevistar al narrador gallego que bautizó os rapaces ostras Kiko gracias yo del pre-op traería alguna otra persona yo también hay que hacer el trabajo de investigación con ambos con el narrador y con el bueno el otro para poner el contexto a la gente digamos que la serie de de fariñas se se inspiró en en este personaje no que si luego si luego nos cruzamos otra vez pues ya hostia para luego lo de lo del comentario de hace un minuto que quede en nada fue en televisión creo que fue de la televisión si no si no seguro seguro que en comunicación de Valencia lo saben pero eso es seguro pero si no haremos trabajo de investigación y hostia estaría guay mar gasol y sabéis que persona gallega me gustaría y podría molar que viniera a a Alberto Abalde Raquel Carrera que ha vuelto ha vuelto pero es que no depende de nosotros ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto y ha vuelto bien joder 15 minutos ayer 7 puntos estoy tirando de memoria ya sabéis que no tengo mucho pues y nada ya los play-offs van a empezar este fin de semana ya lo que pasa que todavía no hay equipo sería o estudiantes o Guernica así que con Raquel Carrera en el equipo buenas noticias así que destacar que Celeste estuvo ayer de baja por unos problemas en la rodilla y Salvadores seguramente llegue en algún momento de los play-offs cuanto más más lejos llegues pues pues seguro pero como si pudisteis ver el partido yo sí que lo pude ver pero ¿cuáles son las sensaciones de cara al play-off? pues a ver tenemos los recientes dos batacazos bueno el de Eurocup yo creo que que no fue tan batacazo pero la Copa de la Reina pues fue un poco esa sensación de lo lejos que estás ¿no? de perfumerías y de Girona entonces a ver también creo que el partido de la semana pasada ¿no? la derrota fuera de casa también fue una tocata ¿no? que me sienta mal y más allá de eso vamos a ver yo creo que afrontó con ganas porque creo que es un equipo que se merece que la gente vaya a la fronteta se merece que la gente apoye que la gente crea en ellos en ellas pero de verdad que no creo que compitamos el nivel del año pasado porque no lo estamos pudiendo hacer desde hace muchos meses comentar que la eliminatoria primera sería contra los estudiantes o Guernica eso de mañana lo sabremos son a ida y vuelta ¿vale? entonces la vuelta sería en casa la semana que viene y luego si se clasifica Valencia vas por el lado de Girona y tienes el factor factor cancha a favor la vuelta sería también en casa si da y vuelta solo la final sería el mejor de tres partidos ¿vale? lo digo porque no es lo mismo que en el masculino hay que tener en cuenta que solo habría una vuelta en casa y ya está ¿vale? no habría más opción lo bueno que tú juegas la vuelta en casa en la primera e hipotéticamente la segunda eliminatoria luego ya la final pues depende de perfumerías pero con la llegada la vuelta de Katie Lou Samuelson yo creo que ya está a otro nivel bastante más lejano de lo que sucedió el año pasado pero bueno yo creo que hay que ir hay que ir a por a por todo y ver qué pasa no sé si queréis comentar alguna cosa más creo que se ha quedado se ha quedado buena tarde se ha quedado larga además está en un tan festivo que Fran nos ha dejado material así que bien lo primero muchas gracias también a Fran por habernos acompañado esta tarde que si lo hemos hecho antes ha sido también ha sido también por su disponibilidad para poder cuadrarlo también en unas horas se está narrando un partido de NBA como ha comentado así que y viene de Vitoria así que ha sido ha sido complicado pero bueno lo hemos podido cuadrar y nada Raúl, Miguel un placer como siempre un placer recordar recordar a todo aquel que no haya participado creamos el player maker Eurocup Raconero no sé un hashtag de estos que me invento y que pusimos recordar que él bueno está ahora retuitearemos y volveremos a recordarlo pero es básicamente para mostrar digamos las predicciones para la fase final de la Eurocup y que hay un premio el premio The Price y el premio a estas alturas ya lo sabe toda Valencia pero es la magnífica Boina Taroncha Boina Taroncha de Valencia Basket y ¿quién gana? pues gana si si vais al hilo de Twitter lo veréis pero básicamente se otorgan puntos en función de los aciertos que cada uno haga así que estáis tardando en participar poner el hashtag y mencionarnos para que lo podamos ver y nada a tope con ello hasta el miércoles que empieza la fase final ¿no? ¿empieza mañana? ¿empieza mañana? claro mañana hay tres partidos cierto hasta hasta las creo que es hasta las 7 o hasta las 8 de la tarde de mañana así que esa será la fecha límite acabo de pasar el hilo de Twitter recordar que si no habéis pagado Dazón tendréis en Eurocap o sea tendréis los partidos de los equipos españoles en Eurocap que en teledeporte si no pagáis Dazón pero pagáis impuestos pues mira también tiene que encontrar recompensas y bueno yo pensé si queréis más recompensas pues suscribiros a Rakotaroncha y más mes boines mes pastilletes para todo el mundo así que ahí lo he dejado el hilo ¿vale? podéis participar a lo largo de hoy y mañana hasta que empiece el primer partido que ya os digo a las 7 o las 8 de la tarde y nada un placer como siempre Raúl Miguel y bueno no será el primer invitado Marc Gasol en principio pero tampoco lo sabemos así que así que id siguiéndonos nuestras redes y vamos hablando por ahí ¿de acuerdo? vamos a trabajar con un invitado bueno ahí estamos ni ancosetes ahí se han avanzado cosas voy a intentarlo vamos a intentarlo va perfecto buena buena nit a todos chicos hasta la próxima me ¡Gracias!